Yo sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo en tiempos de siempre está. Yo sé que Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo en tiempos de siempre está. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que vivas yo en este día, tú lo puedas llenar. Que me sienta, que me sienta hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Jesús me ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres fiel y nunca fallarás. Y nunca fallarás, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres fiel y nunca fallarás. Que en tu vida, en mi vida, hoy venga a morar, y tus obras pueda yo manifestar. Oh Señor, llévalos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda, hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, llévalos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día, tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda, hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tenernos aquí en este día, Padre. Un día tan especial para mí, Padre. Guíanos y guárdanos los días que nos quedan en esta tierra, para mantenernos en tu palabra y ser fiel a tu palabra. Le damos las gracias, Señor Jesús, por cada hermano y hermana que han venido, por cada hermano y hermano que nos están viendo. Los saludamos en esta tarde, a nuestros hermanos de Paispote, está ahí nuestra hermana Frecias, sus dos hijas, Señor. Está ahí está nuestro hermano Leiva, que ha viajado para allá a verla con su esposa. Esperamos que sea una gran bendición para ella. Señor, oramos por nuestra hermana, por nuestra hermana Jensen, por nuestra hermana Norma Jensen. Que tu gracia sea bendiciéndole. Oramos por nuestro hermano Elanco, si están con el canal abierto, sea tu una bendición para ellos. También nuestros hermanos de Valdivia. Y donde quiera, Padre, hermanos enfermos que tenemos, quizás mi hermano Doñito en esta hora también está viéndonos en la casa. Señor, te damos las gracias porque le han dado al alta, Señor. Es tu gracia y es tu amor y es tu misericordia. Oramos. Te damos gracias porque tú contestas a la oración. Y ayúdalo, Señor, a ir en el hogar para que sea una gran bendición, Padre. Ayúdalo, ayúdalo, a mi hermana Cristina también, que está en casa y no puede congregarse. Oramos por ella. Que tu amor y misericordia sea ayudándola. Y cualquier hermano o hermana que esté enfermo, oramos en fe, Padre. Y los que estamos aquí te decimos gracias. Gracias por permitir estar aquí, Señor. Señor, gracias por darnos el tiempo para congregarnos. Danos el tiempo para adorarte y para bendecir tu santo nombre. Señor, bendice a mi hermano Juan Carlos, Padre, que está ahí en Corral de Piedra con su familia. Ayúdalo también, Padre Celestial, que ésta sea la tarde, que una bendición caiga sobre ese lugar, Padre. Humildemente, Padre, ahora nos comentaremos en tu palabra y en tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto decimos amén, hermano? Amén. Amén. Vamos a ir al libro de... Sí, Señor, amado. De primera, el libro de Efesios. Sí, Señor, amado. Amén. 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 Efesios, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Amén Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad Para la alabanza de la gloria de su gracia por la cual nos hizo acepto en el amado En quien tenemos redención por su sangre Y el perdón de pecado según la riqueza de su gracia Padre te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Y permítenos Señor estar unos minutos mirando estas escrituras Que tan bien lo han hecho a nuestra vida Y cualquier hermano o hermana que estuviera aquí en este lugar O a través del internet Señor Oramos para que tú seas bajando Guiando y guardándole Y como dijo tu siervo Sea dándole un pequeño, un poco de cusito Un pequeño aviamiento Para que sus vidas rejuvenezcan Te lo pedimos en tu palabra y en tu gracia En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Y esperamos que Dios nos sea ayudando en esta mañana, en esta tarde Mañana a mi hermano, para los hermanos que estamos presentes Los hermanos que tengan tiempo Quiero estar saliendo a las ocho y media de aquí del templo A la parcela a trabajar Así que los hermanos Que les guste trabajar Y les gusta hacer hoyos No vamos a ir a pasear hermano A hacer hoyos, el trabajo más pesado A las ocho y media aquí en la iglesia Ocho y veinte Dios les bendiga No se preocupen por el almuerzo Ya tenemos la cocinera Todo listo Así que estamos bien Quiero decirles esta tarde Que el próximo viernes También tenemos a nuestro hermano Jesse Robledo En este lugar Así que ojalá que El próximo viernes Los hermanos que nos están viniendo Lo inviten Para que vengan Que va a ser un día especial Nuestro hermano Jesse Robledo Lo está invitando Nuestro hermano Jorge Zúñiga Y va a estar Una reunión con nosotros Y dos con él allá En su iglesia Sábado y domingo Yo voy a estar viernes Y sábado Con ellos Así que Dios nos bendiga Cada uno Amén El día sábado Todos los que quieran ir allá Son todos bienvenidos Bienvenidos El día domingo No Venimos aquí Amén Dios lo guarde Mi hermano Como dije Mi hermano Para todos los hermanos Que están presentes Todos los hermanos Que me están escuchando Vine Vine arregladito Porque es un día especial Para mí Estoy de cumpleaños Amén Hoy día Cumplo 44 años Que Dios me llamó Amén Cuántos Se sientan agradecidos De cuando Dios los llamó Amén 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 Usted sabía Que sin él Estaba perdido Amén Amén Y yo me siento Agradecido Porque nunca Pensé En mi corazón Que iba a llegar A tantos años En este lugar Un día Entraron Por aquellas puertas Y eran Cinco o siete hermanos En este lugar Que están hace poquito Ya creyendo este mensaje Y este mensaje Por primera vez Llegó En este mes De septiembre También Llegó A Al sur El año 71 También los hermanos La semana pasada Para el 18 Estaban celebrando 45 años Que Dios los tiene Este mensaje Yo por la parte mía Aquí Tengo 44 años Quizá mi hermana Charito Este pasadito Los 44 años Y meses Así que Le damos la honra Le damos la gloria Amén Y quiero decirle a usted En esta tarde Que cuando Dios llama No hay manera Que usted se vaya a perder Amén 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 No importa Cuán chueco esté Amén Es Dios Que lo llamó Amén 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 Y si Dios lo llama Vamos a ver Hoy día Esta tarde Me gocé Viendo un mensaje Hoy día Dice que Dios Llama a los más duros Amén A los cristianos maduros Dice porque Somos cristianos maduros Dice porque veníamos Inscritos en el libro De la vida Y el poder Veníamos preestinados Desde antes De la fundación Del mundo Amén Así que nosotros Los miramos Aquí presentes Los vimos débiles Flojos Quizás Pero Dios Nos miró Maduro Allá Amén Amén ¿Cuándo se alegra Mi hermano? Amén Amén En el mensaje Israel En Egipto Maravilloso Su palabra Dice Yo le dije No puede ser Porque si fuera Si fuera Contrario a su palabra Y Dios No va a decir una cosa Y luego Decir otra Él va a decir Una sola cosa Todo el tiempo Amén Ven Dios no puede mentir Amén Amén Dios es infalible Amén 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 Entonces Dios no puede mentir Dios es infalible Amén Sus palabras Lo son Para poder ser Dios Él tiene que ser soberano Amén Ven ustedes Y Él tiene Entonces que Dios Nos ayude A mirar esta tarde Amén Y a darnos Un empujoncito Amén 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 Dice Eruditos Y pulidos Los estudiantes De seminarios De hoy en día Serían un número Atrazado Al lado de uno de ellos Y aún así Fallaron En reconocer a Jesús Y cuando Jesús vino Ellos eran Hombres santos Y Jesús dijo Ustedes son De vuestro Padre Dios Amén Amén Dijo Vosotros Erray No conociendo El poder de Dios Ni la palabra De Dios Amén Porque el poder El poder El que nos da La fuerza Para arreglar Nuestra vida Amén Sin poder Nadie aquí Puede arreglar Su vida Amén El poder de Dios Está activo Mi hermano Y la palabra En la cual Dios Nos ha llamado Amén Pudieron ustedes Imaginarse El Señor Jesucristo Llamando A un erudito Justo y santo A un estudiante Bíblico Un diablo Pero así fue Y ahora Si ustedes van Allá atrás Se dan cuenta De donde vino Amén Y ahora Tenemos que llegar A la doctrina Completa Me gustan Dice Los buenos servicios De gritos Donde batimos Las palmas O gritamos Y nos gozamos Tres grandes servicios Poderosos Y cosas Danzarse A la burbuja Por así decirlo Pero esperen Entonces cuando llegue La hora De la confrontación Ustedes no saben Donde están parados Regresemos Y abriguemos Y veremos Que es lo que está Haciéndonos Hacer eso Volvamos al fundamento Volvamos al fundamento Para ver En donde Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad De Dios A mi me encanta Eso Ningún seminario Me envió La voluntad De Dios A los santos Y fieles En Cristo Jesús Que están En Carascar Amén 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 Sacamos la palabra F No somos nada Pero para Dios Somos más que la nada Amén Amén Ahora observen Él está Digiéndose A los fieles Amén En Cristo Jesús Amén O sea Habrá una gente Que aunque no entienda La palabra Va a ser fiel A Cristo Amén Porque tiene un llamamiento Celestial Y este llamamiento Nos lo ha dado un hombre Lo ha dado él Amén Amén Por eso que debemos estar contentos Amén Por eso yo le digo a ustedes Nosotros no peleemos No discutamos Amén No se confronten con el enemigo Amén Deje que el enemigo hable Amén Amén Deje que el enemigo grite Usted mire y observe Amén Bendito eres Orre Amén Lo que Dios No ha dado es más grande Amén No es para estar peleando Mi hermano Nosotros vamos a una tierra Donde no hay más pelea Amén Amén Gloria a Dios Amén Siempre usted Mi hermano Tiene que aprender Cuando alguien es peleador Sabe de antemano Que no hay algo adentro Algo está faltando adentro Amén 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 Observen Dirigiéndose Directamente A quien No al pecador No a los bebés Ve esta escritura No era para los pecadores No era para los bebés Sino a los que eran adultos Amén Pablo Apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Mire Gracias sea vosotros Y paz de Dios Nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Amén ¿A quién se está dirigiendo? Dice Adultos Amén Usted y yo Somos creyentes Adultos Amén La prueba está Cuando usted Se para En la elección Genuina Del Espíritu Santo Y usted le puede Darle a un obispo Pentecostal Usted va a ver La prueba Que ese obispo Pentecostal No tiene Palabra Para usted Darlo vuelta O atacarlo Amén Amén Usted es mayor que él Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén No sé si lo puede creer Amén 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 Usted Lo está pensando Que el pastor Es el mayor No usted Amén Amén Gloria a Dios Aquí todos somos iguales Amén El pastor Lo escogió Lo llamó Y en ese momento Usted se da cuenta Que es mayor Amén Así ha sido Porque la Biblia El llamamiento Que usted tiene Es mayor Amén 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 Por eso que cuando hay Un llamamiento mayor En nuestra vida A estos creyentes adultos Amén No hay manera Mi hermano Que ellos vayan A retroceder Bendita Biblia No hay manera Que ellos vayan A claudicar No hay manera que ellos no vayan a confesar Escuchan la voz de su patrón y lo hacen Amén, no cuestionan No piensan lo que hacen, no, no, ellos lo hacen Porque ellos son adultos No son niños chicos De cristianos adultos Amén Gracias a vosotros Y paz de Dios nuestro Padre Y del Señor Jesucristo Bendito el Dios y Padre Del Señor Jesucristo El cual nos bendijo, mire El cual nos bendijo Con toda bendición En lugares celestiales en Cristo ¿Cuánto puedes decir amén? Amén Porque el creyente siempre debe mirar lo que Dios dice de nosotros Oh hermano Ven a quien se está dirigiendo el No a un montón de bebés No a un montón de bebés Amén Sino que a gente Que estaba sentada En lugares celestiales Amén Y estar aquí sentado En lugares celestiales En la posición de su alma Amén Amén No está hablando de su cuerpo Es la posición de nuestra alma Amén 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 No a un montón de bebés O a gente que estaba sentada En lugares celestiales Y habían sido Bendecidos Quien de este o de mi No puede decir que Dios No nos va a bendecir Amén 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 Antes no tenía ni para comprarme un terno Bueno y este el hermano Jorge lo votó Pero bueno Y lo rayamos nosotros Lo mandé a reparar Y mire que quedó bonito Pero no teníamos Andábamos a pie Andábamos deseando comer un pan Y muchos veníamos sin almuerzo Pero aquí estamos Y Dios nos daba Dios siempre nos bendijo Amén Y entre más hemos ido agarrándonos Dios más nos ha bendecido Amén 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 Oh nosotros debemos ser muy agradecidos Amén 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 Estos días pasaba con un hermano En la zona donde yo anduve con mi linguera Y con mi chona Cargado Y le decía Miren hermano Estas son las zonas Que antes andaba Con ojotas Y cargado Y a pie Y ahora miren Roto con auto Amén 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 Toqueo maravillado Amén 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 No hay uno que le da gracia Amén Amén Usted no sabe lo que a veces es caminar Todos los días una hora en sus pies Una hora y estajar todo el día al sol Y venirse después con sol Y tomar la misma Oh hermano Y hacerse la comida Que tiene que hacer las manos Bueno Bañarse no porque estamos todos los días en agua Amén 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 Hay días que ya no quiere más Amén Y uno va caminando Y pasa por esas mismas calles Y en auto Le doy gracias Usted debe ser siempre agradecido Nunca olvidarse de a donde Dios lo sacó Amén 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 La gente no tiraba piedra Con fonola La fonola es un Es un cartón con Alquichán Amén Amén Y así las piedras caían Y rompían Y ahí quedaban Bailando Y no pasaba Amén Nunca cayó una piedra adentro Amén Amén Siempre rompían y quedaban ahí Amén Es una cosa maravillosa Amén Y un día vino un viento hermano A la cordillera Vino así el viento Y mi hermano José Que vivía aquí al lado Amén Tenía todo su techo con fonola Y no lo tenía clavado hermano Uy No le voló ni una forona Amén 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 Mientras que por otro lado Voló los techos Las casas Les causó daño Y aquí que hermano Que tenían que alcanzar Tremendo daño Mire como Dios nos ama Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cree usted que Dios nos cuida? Amén 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 Donde queda que esté el arca Aleluya Gloria a Dios Dios va a bendecir el lugar Amén 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 Aquí hablar Le aconsejo Mis manos Esta noche Que ponga al arca En su corazón Amén 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 Y la bendición Caerá Amén Amén Ven a quien se está dirigiendo él, no un montón de bebés, sino que a gente que estaba sentada en lugares celestiales y habían sido bendecidos. Usted la gente, la escucha gente de acá afuera, dice así, y antes llegaban a pie, y quizás uno todo sucio y ahora llegan en alto. Y cómo no darle gracia, si antes no teníamos nada. ¡Amén! ¡Amén! Puedo decir que el pueblo creyente, si Dios le ha dado, imagínense cuando yo me casé, me casé con un terno que, un juez me dio un terno ya polillado, tuve que surcirlo, arreglarlo. Yo mismo lo hice, mi hermano, yo no bajesaste. Bueno, el apuro era casarse. Ah, y era con un guisar plata. Yo mismo arreglé el terno y lo reparé. Era un medio verdoso y se veía lindo, pero era más viejo que él. Pero para circunstancias uno está contento. Le da las gracias. Porque quizás movió a ese juez, a dame ese terno, y si, quizás a él ya no le servía porque estaba polillado, pero para mí estaba bueno todavía. Puede que cuando alguien le regale a alguien, nunca usted lo deseje. Siéntase usted agradecido. ¡Amén! Amén. Yo hoy día tengo cuatro ternos, dos que me han regalado, uno que lo pedí al Señor y este que ya se lo botaba. ¿Ven? Dos que me ha regalado mi hermano Lino Cedeño, cuando he estado en Ecuador. Uno que estaba predicando al hermano Jorge y le dije, Señor, sentado en la banca, yo quisiera tener ese ternito. Pero lo dije yo por traesura. Y luego en la tarde me tocó cerrar la predicación ahí en Perú. Y ya estábamos haciendo la maleta para irnos. Cuando viene el hermano Jorge, pruébate este saco, mi hijo. Oiga, me lo pruebas, me quedo. Me está igual, no le he regalado. El mismo la hago todo. Bendito eres el rey, que Dios saluda. Un pantalón, mi hijo. Y me sacó el pantalón, otro pantalón, camisa, otro chaqueta. Y yo pedí un término. ¡Amén! Entonces, ¿cómo no estar agradecidos? ¡Amén! Nosotros debemos vivir agradecidos. Dándole las gracias a Dios. Porque bendición, quien quiera que Dios los llame. Es solamente de Dios llamarlo a su palabra, ya tiene bendición. ¡Amén! Dice, no, dice, a gente que estaba sentada en lugares celestiales y habían sido bendecidos. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Ahora, Él dijo, ustedes saben, han sido enseñados y ustedes son salvos. Y yo quiero decirles, ¿de qué se trata todo esto? A mí, oh, a mí me gusta eso. A ustedes, no. Quiero poner sus pies arriba en los cielos por un momento. En vez de estar tan terrenales, dijo, ahora quiero decirles por qué. Quiero darle un empujoncito, un pequeño aviamiento, un pequeño estímulo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿No le gusta este pequeño estímulo? ¡Amén! ¡Amén! Que cuando Dios lo llamó a usted, de ahí tiene que pensar, no, nunca lo ha desamparado. ¡Amén! ¡Amén! La pura verdad, amén. Gracias por el amor. ¡Amén! Y antes que Dios lo llamara, usted va mirando todo suyo hacia atrás y va a mirar que también Dios lo... ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Podemos ver que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy por los días. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Me gusta el estímulo. ¡Amén! Es como que lo fortalece a uno. La verdad, rey. Y especialmente cuando uno sabe que puede decir que es así, dice el Señor. ¡Amén! Ahora yo quiero hablarle a ustedes, dijo él. Ustedes están sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, que han sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 Los dones de Dios manifestándose, sanidad divina, profecías y todo saliendo. Ahora ustedes son gente adulta. ¡Amén! Ahora ustedes son gente adulta. Quiero hablar con ustedes. Yo estoy dirigiendo esto a ustedes. ¡Amén! ¡Gracias, rey! ¡Gracias, Padre! La palabra viene para gente adulta. ¡Amén! ¡Amén! ¡Abserven! ¡Según amén! Aquí está. Espero que realmente voy a dejar que penetre bien. ¡Amén! Porque hará bien, tal vez llegue directamente hasta los huesos, según nos escogió en él. ¡Oh, bendito que era, Padre Dios! En él. ¿Quién? Cristo. ¡Amén! No es un hombre que te escogió. ¡Amén! Es el Espíritu Santo. ¡Amén! Es el Rey de Reyes. ¡Gloria! Y Señor de Señores. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Es el mismo que caminó con Juan. ¡Gracias, gloria a Dios! ¡Gracias, gloria a Dios! Cuando Juan recibió su llamamiento, caminó con él, era el más joven de los apóstoles. Se podía acostar en su seno con él, pero cuando lo vio y se presenta como el Cristo resubitado, yo soy el que estuve muerto. ¡Amén! Y ya estáis vivos. ¡Amén! Y vivos por los siglos de los siglos. ¡Gracias, gloria a Dios! Entonces, había una diferencia vivir aquí en la carne y una diferencia con el resubitado. Porque dice que cayó a sus pies postrados. ¡Lleno de temor! ¡Amén! ¿Cuán no temas? ¡Amén, Señor! Yo te escogí. ¡Amén! ¿Cuán no temas? Yo te hice pasar las 24 horas en aceite hirviendo. ¡Amén! Yo utilicé toda la gente que te odiara. Yo utilicé que te trataran de brujo y que fuera desterrado. ¡Amén! Y ahora te voy a mostrar toda mi segunda venida. ¡Bendita, Señor! ¡Amén! 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 Fue el apóstol que no murió por muerte violenta. ¡Muyó de anciano! ¡Muy! Ya tú me vas a escribir todo el libro de Apocalipsis. ¡Amén! Todo lo que yo te diga, todo lo que tú veas, escríbelo. ¡Amén! ¡Amén! Escríbelo y notifícame a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Mirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Teatira, a la iglesia de Sardin, a la de Filadelfia y la Odisea. ¡Amén! Dile esto a los mensajeros. ¡Amén! 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 Siete periodos de tiempo, siete peritudes en las cuales nosotros podemos ir esta tarde, les damos gracias. ¡Amén! Porque estos siete periodos gentiles no están con Israel, eran para nosotros. ¡Amén! Y cada mensajero, mire, si ustedes se fijan aquí, en un detallito muy importante, en su mano, en su diestra, están mis siete mensajeros. ¡Amén! 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 En su diestra, véanlo usted en la Biblia. Ahí está el mensajero a la edad de Éfeso. ¡Amén! El mensajero a la edad de Mirna. El mensajero a la edad de Pérgamo. El mensajero a la edad de Teatira. ¡Amén! ¿Dónde están? En su mano. ¡Amén! 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 Y dice su siervo, y en su mano, cada mensajero venía con un pueblo destinado. ¡Amén! Cada mensajero venía con un grupo de gente predestinado. ¡Amén! ¡Amén! Que ese grupo de gente le iba a creerle. ¡Amén! 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 ¿Dónde estaban en su mano? ¡Amén! ¡Amén! ¿Dónde estaban en su diestra? ¡Amén! 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 Dice su siervo, ¿Quién es lo que fue él en la edad? Él era el sumo sacerdote. ¡Amén! El que era, el que es y el que ha de venir. ¿Dónde estaba? En estas siete edades, viendo a los creyentes. ¡Amén! ¿Cómo vencieron al diablo? ¡Amén! En su propio terreno. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo destiné a un grupo de creyentes para que siguieran el mensaje de Pablo. ¡Amén! Un grupo de creyentes para los creyentes de la iglesia de Esbirna. ¡Amén! ¡Amén! Y ese grupo de creyentes murió el mensajero. Y ese grupo de creyentes se paró al lado de la palabra. Fueron llevados a los circos. Y ellos iban cantando. ¡Amén! ¡Amén! Porque ellos, antes de ir al circo, ya tenían el poder para vencer al diablo. ¡Amén! Ya lo estaban venciendo. Porque habían sido predestinados. ¡Amén! Y ellos habían sido predestinados porque eran parte de la novia. ¡Amén! ¡Amén! Mirándonos a nosotros. ¡Amén! 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 pero ellos están esperando por nosotros y eso significa esa manito, esa estrella están los siete mensajeros ahí amén oh entonces nosotros podemos decir esta tarde, gracias 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 porque nos diste un mensajero y ese mensajero nunca le quitó la gloria a Jesucristo siempre le dio toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo amén amén porque Pablo le dio toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo y este mensajero no nos ha dejado mal porque el dijo yo nunca he sanado a nadie ustedes saben que estoy esperando algo estoy esperando al ángel de Dios que me convirtió y dicen otro mensaje y si en esta noche yo voy a orar por lo enfermo y él no apareciera yo sería mejor que no estuviera aquí adelante mejor que me sacara amén porque él sabía que había sido comisionado bajo un ángel amén amén y el ángel le dijo si tú eres sincero si tú no ocultan nada amén donde estaban en su mano amén por eso es que nosotros debemos estar muy contentos amén amén estos creyentes de la séptima edad amén y también la séptima edad significa eh eh los derechos de la gente pero también significa en griego mujer amén amén o sea hay un poder en esta edad de la mujer que va a estar dominando así es y la mujer significa en espiritual e iglesia amén amén pero recuerde los creyentes que estamos en el sistema estamos pero no somos del sistema el creyente sabe que tiene que venir en cualquier momento la transformación amén entonces Dios nos ayude a nosotros amén cuando usted es enfermo usted no se mire su enfermedad mire que ya fue transformado amén según nos escogió dice ve y dice la palabra según nos escogió es tiempo pasado amén no se escogió la iglesia no se escogió en él amén hace ¿cuánto tiempo Pablo? la semana pasada o cuando llevaste a cabo el avivamiento no no dice antes de la fundación del mundo amén antes que este mundo fuese mundo usted y yo como predestinado fuimos escogidos amén dice que este cordero fue redimido ante la fundación del mundo amén y porque fue redimido para ti para mí amén 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 cosa que Isaías puede decir yo soy Jehová que te formé en el vientre amén 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 me han escuchado decir a mí es decir quizás su madre no lo quería tener y tomó quizás hierbas para botarlo pero como ahí venía el predestinado amén Dios cuida al predestinado amén Dios cuida a sus hijos amén amén se fijaron que hay hermanas hay personas que se colocan el asunto en sus en sus trompas y aunque se la han colocado igual que han embarazadas porque Dios tiene que cuidar sus simientes amén amén le damos gracia le damos la gloria le damos la honra porque somos un pueblo agradecido de que Dios nos ha llamado que Dios nos ha escogido y Dios nunca miró lo que éramos nunca miró lo que tú y yo hicimos aquí en esta tierra él lo miró allá mi hermano amén 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 oh no están contentos amén 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 en esta carne hemos sido pecadores hemos sido fumadores hemos sido bebedores hemos sido un margenio y todo póngale todo amén pero él sabe que en esta carne la va a vencer amén amén en esta misma tarde estamos venciendo la carne amén le damos la honra y le damos la gloria o quizás muchos algunos vienen muy cansados de su trabajo y están aquí sentados mi hermano estamos venciendo estamos venciendo la carne estamos venciendo la comodidad porque amamos más a Dios que este cuerpo amén amén ahora ustedes ahora ustedes pueden pasearse en la nube amén amén ven que hizo él nos escogió en él Cristo antes de la fundación amén amén ojalá ojalá tuviéramos un poquito de tiempo para ir a Job 37 y ver allí donde él dijo ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos del mundo? amén antes de que pusieran los fundamentos del mundo dime ¿en dónde estaban ellos? o ¿dónde estabas tú? cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios se regocijaban amén por eso que él dijo en Juan 17 mire vea usted lo que dice Juan 17 lo toqué una semana atrás Juan 17 quizá usted esta tarde no se acuerda de a dónde viene pero allá estuvimos gozosos con usted no hay a ni un diablo que nos malgara la sangre no hay a ni un diablo no hay a ni un diablo no hay a ni un diablo que te conozca que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo amén ¿a quién has enviado? yo te he glorificado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese amén pero mire el 5 lo que dice es aquí donde está lo bueno ahora pues padre glorifícame tú tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese vea usted predestinación puede ver que él es el mismo de ayer por los siglos puede ser puede ver que su llamamiento no es bien ni fue ayer pues ante la fundación del mundo puede ver que Job ahí estamos tú y yo glorificando a Dios usted dice pero no recuerdo es imposible que te acuerdes pero Dios con la palabra te irá acordando entonces si tuve esa gloria ya ayúdame señor lo que tengo aquí en la tierra no es nada mi hermano son los que vienen amén ahora pues padre glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese entonces puede usted creer que ha sido predestinado puede usted quizá con su cuerpo decaído levantar sus manos decirle gracias señor por lo menos dale gracias señor amén amén no está contento que Dios lo llamó no está contento que Dios lo escogió cuando hay miles que han rechazado su nombre erudito intelectual y todo pero con todo usted no ha preocupado nada lo que sabe le ha preocupado que Dios lo llamó y Dios le está sacando todo lo que falta oh mi hermano debemos ser más que agradecidos ojalá tú eras un poquito de tiempo dice para Job 737 y ver allí donde él dijo donde estabas tú cuando yo puse los fundamentos del mundo amén amén antes de que pusiera los fundamentos del mundo dime donde estaban ellos o donde estabas tú cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios se recogían quiere decir que antes que este cuerpo apestoso se colocara volamos antes que este cuerpo apestoso estuviera en nosotros pasamos murallas antes que este cuerpo apestoso lo tuviéramos no había tiempo para nosotros éramos eternos amén 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 éramos eternos y ya nos estamos encontrando nosotros con la eternidad y para encontrarnos con la eternidad con la eternidad tiene que haber eternidad en nosotros había una palabra semilla y ahora se está desarrollando amén amén cuanto nosotros mayormente Cuando estábamos en el mundo Soñamos volando Bueno el día llegó el día Llegó la hora Por mi hermano Amén Amén Oh el pueblo de Dios De estar contento De sentirse agradecido Amén Me bañó el día hermano Que cosas Mejor no me he bañado A ver si encuentro una escritura Que me gusta mucho mi hermano Ah no es Es proverbio Mira el proverbio 8 Busque el proverbio 8 Esta escritura Dios me la dio Cuando andaba buscando Un texto Cuando tu madre envejeciere No la menosprecies Mire Ecclesiastes 8 Verso 22 Perdón Proverbios ¿Qué dije antes? Ah Es proverbios 8 Verso 22 Dice mire Jehová Me poseí en el principio Amén Ya de antiguo Antes de sus obras Eternamente Tuve el principado Desde el principio Antes de la tierra Amén Amén Antes que fuese la fuente De las muchas aguas Antes que los montes Fuesen formados Amén De los collados Ya había sido yo engendrado Amén Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Amén Porque el engendro nuestro No vino aquí en la tierra Amén Vino de antes Amén Antes de los collados Ya había sido yo engendrada Amén No había hecho No había hecho ni aún La tierra Ni los campos Amén Ni el principado del polvo del mundo Amén Cuando formaba los cielos Oh dice mire lo que dice Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Ahí estaba yo Amén Amén Ahora se mira Uh dice cuando Pero ahí estaba yo Amén 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 Ahí estaba yo Cuando trazaba el círculo De la faz del abismo Sobre la faz del abismo Cuando afirmaba los cielos Arriba Cuando afirmaba la fuente del abismo Cuando ponía al mar su estatuto Amén Amén Para que las aguas no traspasen Su mandamiento Amén Cuando establecía los fundamentos de la tierra Amén Amén Con él estaba yo Amén 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 Con él estaba yo Oiga mire lo que dice Ordenándolo todo Amén 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 Que no le quede grande el pocho hermano Estamos hablando de la gente adulta aquí Amén 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 No piense Créalo Amén 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 Miren Con él estaba yo Ordenándolo todo Y era su delicia De día en día Amén Pero no me acuerdo de nada, mi hermano, pero la palabra me va volviendo al principio. Créalo. No importa el predestinado cuán sucio pueda estar, Dios lo va a traerlo. No importa cuán inmundo esté, no, mi hermano, no se preocupe, Dios lo va a rescatar. No importa cuán inmundo esté, no, mi hermano, no, mi hermano. Es imposible que un predestinado se vaya a quedar aquí, mi hermano, porque él viene predestinado. Desde antes de la fundación de Dios. Es imposible que un diablo engañoso lo engañe más. Usted puede pararse y tratar de decir, diablo, hasta aquí llegaste. Amén Gloria a Dios Me gusta esta escritura Con él estaba yo ordenándonos todos Éramos pequeños Mesías Éramos pequeños Dioses Amén Cosa que en un creyente En un creyente Hay palabra creadora En un creyente Hay palabra creativa Amén Díganme Por más Hay palabra creativa Porque el creador está dentro Amén Por eso es que aquí está enfrentándose a Job Con todos sus problemas que ha tenido Job Dice ¿Dónde estabas tú? Cuando yo puse los fundamentos del mundo Antes de que pusieran los fundamentos del mundo Dime ¿En dónde estaban ellos? ¿O dónde estabas tú? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas Y los hijos de Dios se regocijaban Amén Gloria a Dios Quizás hoy día tenga problemas Dice Amén Tenga problemas de alegrarse Pero ahí acá está Contento Amén Quizás el diablo hoy día le ha metido una cantidad de problemas Que lo tiene triste Pero Dios lo va a sacar de ahí ¿Cuántos lo creen? Diciéndole a Job Cíñete Como hombre Quiero hablarte Amén Como decir Dios diciéndole ahora Que pongámonos firmes Porque Él nos va a hablarnos No es tiempo para seguir jugando con el diablo Es tiempo que nos paremos del lado de la palabra Si a mí hace un hermano que está aquí sentado Hace un año que lo llamó Debe ser más que bendecido Y el otro lleva 10 años que lo llamó También denle gracias Todos debemos darle gracias Les quiero decirles que el mismo salario que tiene el mayor Va a tener el menor No hay dos salarios aquí Amén Amén Porque Dios lo tenía predestinado Amén Dios lo dio a un destino anticipado Que en tal fecha Él me iba a llamar Amén 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 Por eso que hermana Magali Ahora me entenderá mejor la palabra Cuando mi hermano Ignacio Andaba con problemas ¿Cuántos años atrás son? Cerca de cuatro Cerca de cuatro años Y mi hermana Magali tenía problemas Más Más de cuatro años Eso sucedió cuando andaba enfermo en la costa ¿Te acuerdas? Sí, sí, cuatro años Ese es otro problema Pero no mire los cuatro años Miremos allá atrás Amén Amén Gloria a Dios Amén Más, ¿cierto? Diez años Bien Y mi hermana Magali Y mi hermana Magali Y me llama Por favor, hermano Flores Miro que está pasando con mi viejo Déjelo nomás Dios lo está llamándolo Amén Amén Y era Dios llamándolo Amén Amén Es imposible que un creyente Se haya escapado Recuerde que no es usted que lo llame Es Dios que lo llama Amén 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 ¿Lo crees? Amén 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 Cuando Dios llamó a mi consuegro O mi hermano también Aquí está presente Estaba más mal, ¿cierto? Amén Pésimo Todo Después que me cuenta toda su vida ¿Qué digo yo, hermano? Y usted bien No Entonces Comienza a dismar Y le dice todo bien Pagó los tres Tres báncueras Más el Israelita que le día Los cheques Y pagó todo Adeló su casa Y ya creo que tiene plata Gloria a Dios Gracias, padre Amén Amén Entonces Ahí es cuando uno Debe darle gracia Amén Sabe que Dios lo ha llamado Amén 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 Porque no es por nuestros méritos Es por obedecer su palabra Amén 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 Mi hermano, mi hermano Mi hermano en ese tiempo estaba aquí ya Era la única solución para un gentil ahorcarse Y decirle que díaz Y no tenía como diez más Estaba pagando a tres bancos Pagándole al Al prestamista Pero Él empezó a pagar, a pagar, a pagar El prestamista ya en la mitad nomás Le hacía tirar los cheques Después empezó a arreglar la casa Y ahora ya lo tiene que arreglar Dios le ha dado Como Dios lo ha bendecido Fíjense usted como Uno debe ser pero muy Muy Amén 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 Oh Dios es maravilloso Dios es grande Dios es real Usted puede decir gracias Señor Porque tú me llamaste Porque tú me cogiste Amén Le damos gracias Le damos la gloria Le damos la honra Usted nunca se sienta menoscabado Dele gracias Si estoy parado aquí Es por su misericordia Amén Amén Gloria a Dios Cuando yo tomo ejemplo A algunos hermanos Es para que vean Que no teníamos nada Amén Y de la nada Dios nos salva Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Porque Dios Amén Ahora Pablo dice Él nos escogió en Él Amén Entonces Si Dios nos ha escogido en Él Él no nos va a defraudar No mi hermano Amén Según Él nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Amén Ahora para quien nos escogió Dice su siervo Dice la Biblia Para que fuésemos santos Amén Estoy tomando el mensaje real en Egipto Para que fuésemos santos Amén Amén No sean engañados Será mejor que escudriñen bien esto Vean Si ustedes se mantienen diciendo Bueno A mí No me redargulla hacer esto No me redargulla hacer aquello Y son cosas del mundo Ahora voy a herirlos un poquito Le voy a dejar las plumas hacia atrás Amén Amén Pero esta es una evidencia segura Usted nunca ha estado en Cristo Amén Usted nunca ha nacido de nuevo El que ama el mundo El que ama el mundo O las cosas del mundo El amor de Dios Ni siquiera está en él Amén Ahora usted simplemente Deja de hacerlo Porque sabe Que debería de hacerlo Deje de hacer esto Esa es la señal Que usted todavía no ha llegado A ninguna parte Cuando esa hora Llega A estar muerta en usted Y su naturaleza se ha ido Hay otra persona allí Y ella únicamente puede producirlo El Espíritu Santo Que estaba en Cristo Y usted produce la vida Como Cristo Amén Usted se da cuenta Que no puede producir La vida de Cristo Significa que el oso Lo está molestando Amén Pero si Cristo está dentro Automáticamente Usted no hace nada Amén Amén Y su naturaleza se ha ido Hay otra persona allí Y ella únicamente puede producir El Espíritu Santo Que estaba en Cristo Y usted produce la vida Como Cristo Amén No es nada que usted haga Amén Si no lo que él hizo Él lo escogió Antes de la fundación Amén 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 Por eso es que un creyente Cuando Dios lo escoge Ese creyente puede perdonar Amén 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 A él no le da frío ni japonés Amén Amén Porque él lo mira Gracias Señor Amén Amén A ti te insultaron Gracias porque yo lo puedo pasar Amén 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 No me subió ni la pizca Ni un... No, nada, nada Gracias Amén Pero si se vino un deseo Ay, amén 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 Y hasta me refrié Amén 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 Le damos gracias Amén Le da gracias Amén Le da gracias Le da la gloria Amén Dios es real y verdadero Amén Amén Dele gracias Porque Dios lo ha llamado Amén Gracias Padre Gracias Dele las gracias Porque Dios lo ha escogido Es lo mejor Que yo conocí esta tarde Dios me llamó Hace 44 años Y él nunca Me ha desfaldado Más bien Yo lo he desfaldado A él Pero él nunca Me ha desfaldado Amén 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 Y puedo decirle Que él no falla Somos nosotros Los que fallamos Amén Nos ponemos de pie Y dele gracias Dele la gloria Dele la alabanza Suba sus manos A él Dele gracias No hay palabra Señor Para darte gracias No hay palabra Señor Para decirte Cuanto te amamos Señor Lo que falta en mí Tú lo vas a sacarlo Padre Ayúdame Padre Ayúdame a mirarte A ti Ayúdame a mirarte A escritura Con él estaba yo Ordenándolo todo Amén Que tremenda Tu palabra Señor Que tremenda Escritura Señor Es la gracia Es la misericordia Que tú has tenido Para con nosotros Amén Te amamos Te bendecimos Te damos las gracias Porque tú nunca Has fallado Señor Aleluya 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 Agradecido Padre Más que agradecido Oh te amamos Te bendecimos Oh tu pueblo Te da las gracias Aleluya Gracias 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 Padre Gracias Señor Ayúdanos Señor El tiempo que queda En la tierra Para hacerlo mejor Señor Y si tú no has de llamar Antes Y los hermanos Van a continuar Ayúdanos ellos A ser fieles Padre Más que nosotros Señor A estar bien Fundamentado En tu palabra Bien Creyendo Toda tu palabra Porque Sabemos Que en tu palabra Somos más Que vencedores Te damos gracias Te alabamos Que nunca haya odio Que nunca haya rencor Sobre ningún hermano Sobre ninguna hermana Señor Que aunque la hermana O la hermana Haya hablado cosas No haya sacado el cuero Permíteme a mí Señor Que no haya amargura Permíteme a mí Que no haya enojo Permíteme ser una cristiana Un cristiano Como dice tu palabra En esto conoceréis Que todos son mis discípulos Que tú le llamas Amor los unos con nosotros Derrama ese amor divino Padre Saca ese odio De la carne Amén Derrama tu palabra En mi corazón Amén Oh Padre Purifica a tu hijo Con aquella gloria Que estuve contigo Antes Que este mundo Fuese mundo Amén Oh Señor Quizás algunos No nos damos ni cuenta Donde fuimos Pero tu palabra Nos posiciona Amén Tu palabra Nos muestra el lugar Amén Y te damos las gracias Esta noche Amén Porque estamos sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús Te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Te amamos Y te bendecimos Dele gracia Mi hermano Saluda a su hermano Y a su hermana Oh que Dios Afirme nuestro llamamiento Oh gracias Señor Te damos las gracias Aleluya Alabado sea tu nombre Oh alabado sea tu nombre Amén Cantamos un corito Mi hermano Y con ese nos vamos Cantemos de ahí Mi hermano De gratitud De alabanza Oh gracias Amén Amén Gracias Señor Amén Gracias 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 Redestinación No vuelve hacia ti Gloria Veremos A vivir Con Cristo En gloria Llegaremos a esa tierra en santidad Y de la mano por Dios caminar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mar Con batalla y caminar Venceremos por Jesús de nuestro lado Hermano Hijos victoriosos Venceremos contra el mar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mar Porque somos hijos vencedores Hijos victoriosos Venceremos contra el mar Porque somos hijos vencedores Hijo victoriosos Venceremos contra el mar Venceremos contra el mar Venceremos contra el mar Venceremos contra el mar Aleluya Aleluya Gracias